Yo soy Barrios Daniel, soy acá coordinador de Obras y Servicios Públicos. Soy Luis Jiménez, soy vecino de la calle José Ingeniero. Estamos haciendo asfaltados sobre la calle Belgrano, José Ingeniero. Bueno, esto para nosotros es prácticamente el paraíso. Después de mucho, muchísimo tiempo, muchas gestiones que han venido a prometer el asfalto, se hizo. Nos ven llegar, digamos, con las máquinas, nos comentan que están muy conformes con el trabajo que estamos haciendo porque hace muchos años que no se hacía nada. No hay una cuestión más que de agradecimiento y, bueno, esperemos que dure, esperemos que la gente lo cuide también. Agradecer a todos los que pusieron un poquito de cada uno, de los que trabajaron, del gobierno, de quien sea, para que tengamos asfalto. Gracias.